¿Cómo evitar el mal olor del sudor? ¿Está cansado de lidiar con el mal olor del sudor? No te preocupes más, en este video te revelaremos los secretos mejor guardados para evitar el molesto olor y mantenerte fresco durante todo el día. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir Número 1 En primer lugar, cabe destacar que el sudor por sí solo no huele mal, sino que el olor normalmente desagradable se produce cuando el agua expulsada por las glándulas sudoripadas entran en contacto con bacterias que residen en la piel o en el vello corporal. De este modo, una correcta higiene personal ayudará a evitar la proliferación de este tipo de gérmenes y prevenir que el sudor huela mal. Número 2 La alimentación toma un papel fundamental a la hora de evitar el mal olor del sudor, ya que la ingesta de determinados alimentos puede favorecer los olores fuertes y desagradables en la sudoración. Por ello, es importante que evite los alimentos excesivamente grasos, así como también deberá controlar el consumo de carnes rojas, sal picante, bebida alcohólica o azúcares y asegurarte de que consumes suficientes vegetales. Número 3 De la misma forma, será fundamental que ingiera suficiente líquido a diario, para así ayudar al organismo a eliminar torcina y demás residuos. Por ello, deberás beber agua y otras bebidas, como pueden ser los humos o bebidas refrescantes no carbonatadas, antes de tenerse así, como también durante la comida. Número 4 Las alteraciones hormonales o el consumo de ciertos fármacos también pueden intervenir en el mal olor del sudor, juntamente con determinadas afecciones o condiciones relacionadas con la glándula y hormona, fiebre, hipertiroidismo, obesidad, hipoglucemia. Del mismo modo, durante el periodo de la pulveridad o la mujer en la etapa de menopausia, es más común que aumente la sudoración y el olor corporal se vea modificado. En este caso, deberás consultar a tu médico para saber más sobre la forma de reducir el exceso de sudor. Número 5 Como ya podías imaginar, el uso de desodorante será un factor clave para evitar el mal olor del sudor, ya que estos productos están diseñados y fabricados especialmente para prevenir esta problemática. Para ello, será fundamental que elija el desodorante adecuado según tu tipo de piel y necesidad de concreta. No tan solo en las asilas, sino que también puede ser apropiado, por ejemplo, usar desodorante para piel. Número 6 Asimismo, existen numerosos remedios caseros que pueden ayudarte a evitar y combatir el olor al sudor. Y es que, son muchos los productos naturales que cuentan con propiedades beneficiosas para reducir este tipo de olores. Desde bicarbonato o el limón hasta infinidad de hierbas con propiedades medicinales como la salvia. Número 7 Tus prendas de ropa y calzado también pueden influir en el olor del sudor porque los tejidos sintéticos y antitranspirantes impiden que nuestro cuerpo respire correctamente. De este modo, deberás vestir con ropa y zapatos que permitan la circulación del aire, así como materiales y tejidos naturales. ¡Suscríbete al canal!